Estamos trabajando, el asunto evidentemente se trata de un homicidio doloso calificado por la sola edad de la víctima, nos da para un tema de un homicidio doloso calificado, lo estamos trabajando ahorita, te puedo decir solamente que nosotros lo teníamos como persona desaparecida, era público que el niño estaba desaparecido y derivada de las investigaciones de persona desaparecido, en este caso el bebé desaparecido, es que encontramos esta situación. A partir de ese momento es que la carpeta pasa de ser una persona desaparecida a un tema de un homicidio y nosotros estamos en las próximas horas pidiendo a la autoridad competente las órdenes para poder iniciar el procedimiento. Te puedo decir básicamente que la investigación va bien, está complicada por falta de algunas circunstancias, como es datos de prueba, cateamos ya el domicilio que tenía el bebé y estamos en las próximas horas buscando más información. Ya tenemos alguna información personal, como es el caso de algún testigo, pero necesitamos más información que estaremos recabando también desde luego las causas de muerte para poder establecer la responsabilidad del que nosotros estamos asumiendo como responsable del hecho. No tenemos ningún dato en contra de la mamá y bueno, nosotros estamos con ese camino. El cuerpo no estaba en posibilidad de hacer reestudios correspondientes, es decir, no fue fácil el identificarlo y esto nos lleva precisamente a establecer esta situación. ¿Tienes algún acelerante o algo para quemar el cuerpo? Todo parece indicar que sí, al menos sí se lleva a cabo un procedimiento posterior a lo que nosotros creemos que lo priva de la vida y después trata de desaparecer su cuerpo. El factor casi siempre va a ser el tema de los agresores, el abuso de narcóticos. Siempre es un antecedente, ya que tengamos identificado al responsable, de que podamos darlo a conocer, podemos dar a conocer algunos datos del que nosotros consideramos como responsables, pero el factor casi siempre en los asuntos de agresiones a menores es el consumo de narcóticos y que es un factor que se presenta en todos los asuntos de violencia familiar. ¿En este caso también ese es el factor que está en el caso de...? Yo creo que influye esto y evidentemente hay una relación que ahorita, insisto, no puedo dar a conocer por la secrecidad de la investigación. Estamos, hay que recordar, todavía sin poder judicializar y por eso no puedo dar a conocer todos los detalles.